Venía de todo, no tengo ganas Todo por una computadora Estoy enganchada, igual que tú Por esta maldita, vaina tu maldito Facebook Miro tu foto, mira la mía A toda hora de noche y de día Me puse a saquear, sin compasión Mientras en mi casa se metía Una droga Estoy enganchada, sin compasión En mi casa se metía Vuelve tu papel,wegen un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!